Pelea con ese y el ahorcado 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 Cuando matamos el miedo Eran muchos los romanos Los colectores volvieron Solvando trangos capales Abrieron todos el fuego Así matan los pobres Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Fue el rancho de tres caballos Como toda su fortuna Va el campeón de vez en cuando A visitar los besos Después un par de los step 4 Aquí vamos a poner Un par de los sabores Uno en el calor El 350 Vista 3000 El 40 5 Klip 2 5 7 La diapélica, la diapélica me quiere Y que si no me hagas, me la pierde Con los colos, con los colores No se puede hacer con el daño No quiera la historia, la naturaleza Los colores, con los colores Los colores, con los colores Si no te hables compas Los colores, ¡צu weighing! Abre, abre, arapa La diapélica de céus Le Alfano, ¡cub hurt! Los colores, con los colores ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.